La industria licuadora del Cauca invita a nuestros turistas a visitar la bella ciudad de Popayán y el departamento del Cauca en esta semana mayor. Es la conmemoración, la procesión de la Semana Santa, son 463 años de historia, de tradición, de cultura que queremos mostrar al país y al mundo entero para que conozcan nuestra Semana Santa, nuestras procesiones y puedan disfrutar los sitios que la licuadora tiene para ustedes. ¡Gracias!